¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Ella es mi amiga Janina, que ha venido hoy día a mi estudio para hacer un maquillaje inspirado en una foto que encontré de Rihanna en Google. Voy a poner, por si acaso, si quieren ver la foto de Rihanna en la cajita de descripción para que vean el maquillaje, y también para una sesión de fotos con el fotógrafo Sotiris Alatzakis-Lama y la stylist Diane Miles. Previamente hemos hidratado la piel con el Embre Lease y nos vamos de frente a los ojos y para eso voy a colocar esta sombra en crema de la marca Clarance, el color es Nude Beige. Esto nos va a dar una base un poco más clara que el párpado de Janina, ya que vamos a usar colores bastante claros y también colores oscuros y para que haga un contraste bonito estoy colocando esta sombra. Estoy colocándola con una brocha 217 de MAC. Luego voy a tomar esta paleta de la marca Lorac y voy a tomar este color que se llama Mauve, que es como un color malva bastante clarito y lo vamos a poner en todo el cóncavo con una brocha grande. Esta es una de Inglot y vamos a enfocarnos básicamente aquí, en esta zona, marcando un poco el cóncavo. Esto es nuestro color de transición. Lo difuminamos bien y tratemos de no llegar hasta la seca. Esta brocha es perfecta para este efecto porque difumina inmediatamente. No es una brocha para aplicar, sino más bien para difuminar. Ahora voy a tomar un color un poquito más oscuro. Este es el color Purple de la misma paleta Lorac y lo estoy poniendo con una brocha 217. Estamos difuminándolo bien y nos vamos a enfocar en la parte externa del ojo y lo vamos a meter al cóncavo. Vamos a marcar el cóncavo con este color que es un poco más oscuro que el primero que hemos colocado. Y como pueden ver, ahí le hemos dado un poco más de profundidad y luz a la misma vez a los ojos de Yanina que son levemente encapotados. Ahora voy a tomar otra sombra de la paleta. Este es Espresso, es un marrón oscuro, un marrón chocolate y lo estoy poniendo con una brocha bien pequeñita para concentrar la sombra solamente en esta zona. Luego tomo una brochita 224 de MAC que es para difuminar, pero más puntiaguda que la 217 para enfatizar bien el cóncavo. Vean qué lindo marca el cóncavo esta brocha justamente porque es puntiaguda deposita el color justamente en una forma un poco más lineal y una forma un poquito más marcada. Y ahí como pueden ver, le hemos dado un poco más de intensidad a la parte externa izquierda del ojo, vean. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo en el otro ojo. Ahora tomando la sombra negra de la misma paleta con esta brochita en ángulo vamos a hacer como un delineado solamente en esta parte fíjense aquí, como un delineado gatito y lo vamos jalando hacia arriba. Esto va a hacer que los ojos se vean más grandes y un poquito más levantados. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo vean el movimiento de la brocha es perfecto hacerlo con esta brocha porque queda, es exactamente el ángulo que tiene que tener la postura de la sombra negra. Ahora voy a tomar este lápiz de larga duración este es el Urban Decay en color negro el color es Perversion y vamos a delinear la línea de agua por dentro inferior y superior vamos a hacer en todo el contorno del ojo y vean el cambio increíble que se ve ahora con negro ya los ojos se ven mucho más marcados Ahora estoy rizando las pestañas de Janina que la verdad son impresionantes creo que pocas chicas tienen este tipo de pestañas como pueden ver y para eso voy a utilizar el Rimmel The Colossal y quiero que vean ahora en la aplicación del Rimmel o del Máscara de Pestañas las pestañas que tiene esta chica son realmente de otro planeta primero estoy colocándole en la base de las pestañas y luego estoy echándole el extra en las puntas para que tengan un volumen bastante más parejo las pestañas, vean son larguísimas ahí le estoy dando una segunda capa al Máscara vamos a enfatizar también aquí la parte externa de las pestañas y poco a poco le vamos colocando más y más producto vean las pestañas, por favor, es alucinante ella definitivamente no necesita pestañas postizas ahora como base voy a colocar la Dior Skin Star Foundation en el color 21 es un poquito más oscura que la piel de Janina porque lo que quiero es emparejar su rostro que está bastante más claro que su cuello entonces vean, el color de la base es exactamente el color del cuello de Janina esta base tiene una alta cobertura y realmente es bastante liviana en la piel me encanta, es definitivamente mi base favorita hasta ahora para las ojeras voy a utilizar el Still Other Stay In Place Concealer en número 2 y solamente voy a cubrir esta zona de los ojos voy a iluminar acá abajo voy a colocarlo directamente bien del aplicador y lo voy a difuminar primero con esta brochita Sigma P84 voy a darle una leve pasadita y luego lo termino de aplicar con los dedos con el mismo corrector de Still Other voy a contornar la nariz voy a esculpir la nariz de Janina esto es lo que se llama Reverse Contouring fíjense, estoy colocando un color más claro primero sale desde la cuenca del ojo vean, desde acá de la cuenca del ojo hasta la parte de la punta en las aletas de la nariz y luego voy a difuminarlo bien y después voy a difuminar el centro para dejar la parte de los costados del tabique en el color de la piel de Janina es lo que esto se llama Reverse Contouring luego tengo el Ilamasqua Cream Pigment en color Hollow es una crema de este color medio grisácea, beige porque no quiero que sea tan tan evidente la esculpida de la nariz quiero que sea algo bastante natural porque ya les digo este maquillaje va a ser para una sesión de fotos y si esto no lo hago de una forma más discreta en la foto se va a notar demasiado ahora voy a sellar todo lo que he hecho con estos polvos de Maybelline estos son los Super Stay 24 horas luego como rubor utilicé el Make Up For Ever HD Blush en color Raspberry fíjense es un rubor en crema y me encanta porque siento que el color de este rubor termina de amalgamar todos los colores que estoy colocando en el rostro de Janina colores medio frambuesas medios fresas, malvas luego en los labios voy a colocar este lápiz de la marca MAC el color es Night Moth y también es un color morado muy oscuro es casi negro y este es el delineador de labios que tenía Rihanna en la foto definitivamente y como les digo es un color que también amalgama el resto del maquillaje ya que tiene este color medio frambuesa muy muy oscuro vamos a pintar todo el labio porque lo que quiero es que quede totalmente mate no vamos a poner ni labial ni nada y listo chicas y chicos ese es el look final es un look bastante fuerte porque lleva ojos y labios pero me parece que se ve súper bien para el estilo que queremos realizar en las fotos que voy a poner aquí al final del video les mando un beso muy grande las quiero mucho no olviden de suscribirse a mi canal y chau chau ¡Suscríbete al canal!